Esto es lo que tenemos, esto es lo que se juega, están los jinetes, están los toros, están los caballos, está el espectáculo completo de la empresa Reyes Malboro. Una sola finalidad, que usted se divierta con su familia, que pase un rato a gusto, un rato agradable en estas fiestas de Guirama, Michoacán. Vamos a pedirle a los señores de la banda que nos toquen Juan Colorado, si son tan amables muchachos, para hacer la presentación. Esta bandera que ustedes ven, la han recorrido en toda la República. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.